¿Qué tal amigas y amigos? Estamos en otra emisión de Entre Líneas. Vamos a conversar hoy de un tema muy importante, que es la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Para eso tenemos una invitada de lujo, pero antes vamos a este primer vistazo. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, fundada en 1949, es calificada como el mayor organismo de cooperación multilateral entre países iberoamericanos de habla española y portuguesa, con más de 3.000 personas trabajando por Iberoamérica en 20 países de la región. Para la OEI, la educación, la ciencia y la cultura son herramientas de desarrollo humano y generadoras de oportunidades para la construcción de un futuro mejor. La sede central de la OEI se ubica en Madrid, España, y cuenta con oficinas regionales donde trabaja directamente con los gobiernos de sus 23 países miembros, fortaleciendo sus políticas públicas con programas y proyectos desarrollados con expertos comprometidos con la creación de valor para toda la sociedad. La labor desempeñada por la OEI se articula a partir de cinco áreas principales que componen el quehacer de la organización y sus ejes estratégicos de actuación, que son educación, ciencia, cultura, lenguas y derechos humanos. Estas áreas son elementos clave para lograr un desarrollo pleno e inclusivo en la región iberoamericana y que de forma permanente requieren de un esfuerzo compartido con los gobiernos nacionales. En lo referente a la educación, su campo de acción abarca desde el nivel infantil hasta el nivel superior, pasando por la formación técnico-profesional y de alfabetización para adultos. Sus propósitos se enfocan en la mejora de la calidad educativa y la promoción de la innovación, la investigación y la evaluación en todos los niveles, el desarrollo de la labor docente y el fomento de una educación inclusiva. Además, la OEI favorece los procesos de gestión y administración educativa, promoviendo la gobernanza y el liderazgo en las instituciones académicas del espacio iberoamericano. Actualmente, en el campo de la educación, la OEI tiene cerca de 170 proyectos activos que benefician a poco más de 15 millones de personas en Iberoamérica. En México, en lo que respecta a la educación, la OEI cuenta con 7 proyectos activos, lo que favorece a más de 3 millones de personas. Amigas y amigos, estamos en otra emisión de Entre Líneas. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de educación, ciencia, tecnología y cultura en la región iberoamericana. Y para eso tenemos una invitada de lujo. Tenemos con nosotros a la maestra Patricia Aldana, que es la representante permanente de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, la OEI. Pati, bienvenida a la televisión del ILSE. Muchas gracias, Salvador. Un gusto estar aquí el día de hoy contigo. No, hombre, el gusto es nuestro, es nuestro, es de todas y todos nosotros. La maestra Patricia Aldana es la representante permanente de esta organización de carácter multilateral con sede en la Ciudad de Madrid, en España. Maestra Aldana, ¿qué es la OEI? ¿Qué es esta organización tan relevante que trabaja en estos ámbitos de educación, ciencia y cultura? Muchas gracias por la pregunta. Pues nosotros somos un organismo internacional que ya tenemos una trayectoria de hace ya bastantes años. Justo este año cumplimos 75 años. Se creó en el 26 de octubre de 1949 como una oficina iberoamericana de educación, donde lo que se buscaba justamente era poder realizar actividades de cooperación multilaterales. Entonces nosotros nacimos en ese tiempo y lo que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años es trabajar para la cooperación internacional en materia, como bien dices, de educación, ciencia y cultura. Y hemos agregado dos líneas más, que es la educación en derechos humanos también y las lenguas y la multiculturalidad. Nosotros tenemos dos, básicamente son dos docentes que regulan nuestra organización, que es nuestra asamblea general y nuestro consejo directivo. Estos se encargan de poder dar el visto bueno de la programación que nosotros manejamos. Nosotros hacemos programaciones bianuales que son aprobadas por estos entes y ellos lo conforman los ministros de educación de la región. Entonces, ni más ni menos que ellos son los que regulan y dan visto bueno a las acciones que nosotros realizamos por qué va en coordinación con ellos. Nosotros tenemos 23 países miembros que son los que conforman la organización y tenemos una amplitud en toda la región iberoamericana de tener 19 oficinas, más, como bien decía, nuestra Secretaría General en Madrid. Entonces, básicamente eso es lo que somos nosotros y eso es a lo que nos dedicamos. ¿Por qué una organización de carácter iberoamericano que trabaje para la educación y la cultura? ¿Por qué es necesario un esfuerzo multilateral, un esfuerzo regional, bicontinental para articular políticas públicas en esta materia? Evidentemente nosotros partimos del hecho de que la educación, la cultura y la ciencia son estos ejes rectores que van a ir encaminando a sociedades más cohesionadas, a sociedades que pueden tener una, evidentemente, una mejor educación y en sí mismos van a tener un mejor desarrollo en cada uno de los países. Es por eso que nosotros nos dedicamos a estas áreas tan importantes que definitivamente tienen un impacto a nivel de política pública en cada uno de los países de la región. ¿Cómo trabaja la OEI? Estamos conversando con la maestra Patricia Aldana, representante permanente de la OEI en México. ¿Cómo trabaja la OEI? A través de programas, a través de acciones, a través de sectores. ¿Cómo trabaja la OEI? Así es. Nosotros trabajamos básicamente a través de diferentes proyectos con aliados de diferente naturaleza. Trabajamos en principio con los gobiernos locales en cada uno de los países, con los ministerios de educación, de ciencia, de cultura y además con fundaciones, con universidades, evidentemente con otros organismos internacionales también que nos podemos apoyar con ellos para ver, en algunos casos, financiamiento para nuestros proyectos. Y lo vamos haciendo con proyectos definidos en varias líneas temáticas. Por ejemplo, en el área de educación, nuestras áreas temáticas vienen desde la primera infancia hasta la educación superior. Sabemos que la primera infancia, más que gastar en ella, es una inversión a largo plazo. Sabemos que el trabajar en la primera infancia, en la motricidad y en todas las habilidades y competencias que pueden ir desarrollando los pequeños a lo largo de la vida, va a favorecer, va a tener impacto en la educación superior. Pues tenemos todos esos niveles educativos, evidentemente pasando por la media superior, fomentando la educación técnico-profesional, la alfabetización de los adultos. También lo que nosotros tenemos ahorita, hace tiempo nosotros trabajábamos bajo ciertas metas y objetivos que tenía la organización muy particulares, pero ya estamos ahorita pegados a la Agenda 2030, con todos los objetivos que hay de desarrollo sostenible, nosotros nos apegamos directamente a ellos. Entonces, evidentemente la idea es no dejar a nadie atrás, a ningún niño, ninguna niña, dejarlos atrás, poder acompañarlos, que tengan una educación de calidad, una educación inclusiva, una educación equitativa. Y ahora también, con todo el tema que se ha venido desarrollando a lo largo de los años con el tema de la tecnología, pues también buscar una transformación tecnológica en la educación. No estamos apostando también a esta, en este sentido. Entonces, todos estos ejes y todos estos trabajos que hacemos van encaminados a proyectos específicos donde podemos trabajarlo tanto a nivel federal como a nivel estatal también, que hemos venido trabajando en los últimos años, ya también a nivel más estatal, incluso municipal, con algunos proyectos. Nos comentabas, maestra Aldana, que la OEI, como un organismo internacional de carácter multilateral, que tiene su sede en Madrid, la Secretaría General, y tiene representaciones en los distintos países de la región. En el caso de México, tú eres la representante de la OEI en México. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estos proyectos y de estas acciones que la OEI en México ha desarrollado, ha articulado para tener incidencia en estos programas educativos y en todos los niveles? ¿Cómo podríamos, las audiencias, tener un ejemplo? ¿Cómo podríamos ilustrar el trabajo cotidiano de la OEI? Claro. Por ejemplo, una de las temáticas que recientemente también se ha trabajado mucho aquí en México y derivado justamente de la pandemia y todas las secuelas que dejó, como el tema de las habilidades socioemocionales, que como sabemos, cuando regresaron los niños, los jóvenes a las escuelas, pues eran otros, ¿no? Después de tanto tiempo de encierro y las condiciones que cada uno, en los contextos que iba teniendo, lo fue viviendo, nosotros nos dimos a la tarea de crear un programa sobre educación socioemocional. Empezamos en 2021, 22, fue en el 21, con un ciclo de conferencias con expertos internacionales para poder darles herramientas a los docentes y decirles, darles algunas orientaciones de cómo poder trabajar en el aula este tipo de alfabetización emocional, porque nosotros partimos de eso. Primero de hablar de alfabetizar emocionalmente para después ya educar en las emociones, hay que primero alfabetizar. Empezamos con este ciclo de conferencias y posteriormente lo que hicimos fue hacer un ciclo de entrevistas a lo largo de todo el ciclo escolar, con expertos también que les pudieran dar nuevamente herramientas muy concretas, que es lo que creemos que puede favorecer y ayudar más a los docentes, estrategias concretas en el aula. De hecho, ahorita en el estado de Hidalgo ya estamos por implementar un programa también en temas de educación, ya de emociones, pero además también favoreciendo entornos pacíficos para poder combatir la violencia, que es otro de los temas que también están muy permeados ya en las escuelas. También en este mismo marco de esta temática hemos venido trabajando una validación de un modelo que es lo que estamos promoviendo. Este modelo justamente surge como una necesidad de la Secretaría de Educación Pública en esta estrategia nacional que tienen de trayectorias continuas, de excelencia permanentes. Nosotros lo que quisimos ofrecerles fue esta propuesta de intervención en las aulas, se llama Modelo Educativo SER, que es un sistema educativo responsable, donde lo que buscamos aquí es poder empoderar al docente desde lo que él ya tiene, desde lo que él ya ha venido trabajando, empoderarlo con otras habilidades para poder implementarlas en el aula. Y va muy enfocado también habilidades, competencias del siglo XXI, evidentemente, como las habilidades blandas, pero también el liderazgo, la creatividad en los estudiantes. Entonces, este es un ejemplo como global de varios proyectos dentro de uno mismo que hemos venido desarrollando y tenemos diferentes aliados. Por ejemplo, este que te comento del Modelo Educativo SER, lo venimos desarrollando gracias al apoyo que nos dio la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo. Con financiamiento de ellos fue que pudimos lograrlo. Y también con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, pero también estatal, porque estuvimos desarrollando este proyecto en diferentes estados para poder validarlo y finalmente para poder ponerlo a disposición para que pueda ser utilizado en otros entornos. Ese, por ejemplo, te decía, en esta temática, tenemos otro, para poner un ejemplo en otro sentido, desde otra perspectiva, tenemos otro sobre transformación digital en el estado de Durango. Lo que estamos buscando aquí es trabajar con los docentes en temas de entornos, educación híbrida en entornos de baja conectividad, concretamente en un municipio que detectamos que puede haber más problemática en este sentido, como es el municipio del Mezquital, ahí en Durango es donde estamos empezando ya a implementar este proyecto. Y lo que nos lleva es, por ejemplo, primero hacer un mapeo de en qué condiciones y en qué situación se encuentra el municipio, para posteriormente ya hacer esta formación, vamos a hacer un diplomado para los docentes en esta temática que mencionaba hace un momento, y después vamos a hacer una estrategia que involucre también a la comunidad, porque es lo que buscamos, que no solamente se queden en las aulas estos proyectos, sino que pueda permear a la comunidad. Entonces, estos son como ejemplos muy concretos y muy específicos, y con aliados también muy específicos. La OEI en México, justamente a través de estos proyectos, trabaja precisamente para el fortalecimiento de las capacidades docentes, también para el desarrollo de proyectos de fortalecimiento pedagógico, pero también de intervención en las comunidades, como ahora lo mencionas, maestra, y con distintos aliados, ¿no? La OEI trabaja con los gobiernos, en este caso el gobierno federal en México, con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales, y también con aliados internacionales, como el ILSE, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Permíteme hacer un paréntesis. Justamente ustedes en esta estrategia que mencionaba del modelo educativo SER, ustedes también trabajaron y se sumaron a esta iniciativa a través de videocápsulas, que son las que se pusieron a disposición de los docentes con estos materiales, para poder irlo trabajando. Por supuesto, el ILSE es un gran aliado para la organización también, y no solo aquí en México, sino a nivel regional. Para nosotros es un gusto siempre colaborar con la OEI. Maestra Patricia Aldana, representante permanente de la OEI en México, ¿cuál es la utilidad de que los organismos internacionales especializados, como en el caso de la OEI, que trabajan para el desarrollo de la educación, de la ciencia, de la cultura y ahora de otros ejes, como el desarrollo de los pueblos indígenas, ¿cuál es la importancia de que trabajen de la mano con los gobiernos? Porque de pronto, para alguien que no está muy familiarizado con el sistema multilateral o de organismos internacionales, incluso de carácter bilateral, dice, bueno, pues si tenemos ya un gobierno que trabaja con políticas públicas para la educación, si existe una secretaría de educación, si existen secretarías de educación en los estados, o si existen universidades, ¿para qué o de qué sirve o por qué un organismo internacional especializado, como la OEI? Y esto te lo pregunto un poco también en nuestro carácter de organismo internacional. Claro, yo creo que es muy interesante esta pregunta, Salvador, porque definitivamente creo que el acompañamiento que puede dar un organismo internacional es muy importante y muy interesante lo que podemos hacer. En principio, como te mencionaba al inicio, nuestra programación la avalan los 23 ministros de la región. Lo que hacemos nosotros va siempre en línea de lo que van necesitando los países. Nunca hacemos algo que no vaya encaminado a lo que ellos necesitan. Yo creo que es el primer principio que debemos tener muy claro. Después, creo que algo muy importante es que a partir de estas experiencias que nosotros vamos recopilando de otros países, las ponemos a disposición también de los gobiernos nacionales. Y me parece que esto suma mucho porque muchos países ya pudieron haber pasado por algo que le puede servir a México para cortar camino. Bueno, a México y a otro país, porque México también ha sido un gran referente para varias iniciativas que ha hecho, ha sido un referente para otros países. Por ejemplo, el programa Aprende en Casa fue un gran referente para otros países y cuando se puso a disposición fue algo que le sirvió a otros países. Entonces, por un lado, es en ese sentido el poder compartirles y acortar camino para poder desarrollar ciertos proyectos o estrategias. Y por otro lado, también me parece que va encaminado a poder tener otro tipo de financiamientos y cooperación con otros países, con otras instancias, con otros organismos internacionales, entes que pueden dar recursos para poder potenciar el trabajo que se está haciendo en cada uno de los ministerios de Educación, de Ciencia y de Cultura. Hablemos de los tres ejes de la organización. Entonces, yo creo que eso es muy importante y ese es el valor que le da que como organismos internacionales podamos apoyar en este desarrollo de política pública en cada uno de los países de la región. Hay una riqueza compartida en la región y es necesario poner a disposición de los países de la región también precisamente estas buenas prácticas, estas experiencias exitosas. Y fíjate que justamente nosotros trabajamos mucho el tema de redes y eso nos ha enriquecido mucho en general a toda la región porque de alguna estrategia, de algún premio, de algo que vamos desarrollando, de algún proyecto específico que vamos desarrollando, vamos creando redes con todos los países de la región. Y este compartir, te voy a poner un ejemplo muy claro, cuando surgió la pandemia y que empezamos a incursionar en esto de las reuniones virtuales más que presenciales por obvias razones, nosotros estábamos impulsando una red sobre políticas en primera infancia. De hecho, ya teníamos planeado las primeras visitas porque se pretendía hacer visitas en cada uno de los, dependiendo de la demanda que hubiera en los países y la oferta, en alguno de los países poder visitar escuelas, ver cómo estaban trabajando de acuerdo al interés que había en cada uno de los países. Vino la pandemia y lo que hicimos entonces fue hacer esto a nivel videoconferencia. Enriqueció tanto porque empezó con dos países y empezó a multiplicarse y entonces México nos decía, bueno, ahora me interesa no solo la experiencia de Colombia, sino la de Portugal. Y bueno, también buscando que no sea un impedimento la lengua para poder comprender, evidentemente facilitamos también ahí la circunstancia para que no fuera un impedimento. Y empezamos a crear una red mucho más grande que hasta ahorita sigue dándose y sigue teniendo frutos esa red. Entonces yo creo que este trabajo de las redes ha ayudado muchísimo también y ha fortalecido la política de los países. Cómo no. Y en este orden de ideas, maestra Patricia Aldana, representante permanente de la OEI en México, cuéntenos un poco más, cuéntanos un poco más, Pati, por favor, acerca de estas dos áreas de reciente desarrollo en la OEI que hace un momento nos comentaba si una tiene que ver con los pueblos y comunidades indígenas. Así es. Nosotros, este proyecto o esta gran área que se ha impulsado a través de esta administración de nuestro secretario general, don Mariano Jabonero, ha sido el tema de las lenguas, que habíamos iniciado solamente con la lengua portuguesa, siendo que México, perdón, que la lengua española, la lengua de español y la lengua portuguesa son dos lenguas de la organización. Entonces, considerando que hay una población muy grande, estamos hablando de 800 millones de personas que hablan esta lengua, estas lenguas, creímos importante el fortalecimiento de la lengua portuguesa, hablando de su, incluso de la producción de conocimiento en español y en portugués también. Después, lo que vimos también fue la importancia de poder resaltar y poder difundir, preservar las lenguas, las cientos de lenguas que hay en la región, esta gran diversidad que tenemos en la región. Entonces, hemos también impulsado a través ya de este programa de multiculturalismo y multilingüismo, poder trabajar con todas las lenguas. Entonces, ese sería el primer eje que estamos añadiendo recientemente en la organización. Y el otro está el tema de los derechos humanos, que lo que buscamos, tenemos un programa iberoamericano en derechos humanos que es de igualdad y democracia, que justamente, como su nombre lo dice este programa, buscamos sociedades justas, igualitarias, democráticas, donde podamos tener una participación más activa los ciudadanos también para poder desarrollarnos. Entonces, esa es la otra línea que estamos teniendo también en la organización. Es muy importante porque al final del día, la preservación de las lenguas originarias y también el fortalecimiento de las lenguas más vehiculares como el español y el portugués en la región tienen implicaciones no solamente pedagógicas, sino culturales, de integración social, de preservación del patrimonio, del patrimonio intangible incluso, de la propia cultura, de expresiones y manifestaciones de los pueblos. Es decir, es una gran variedad y es de temas y tiene una gran importancia y una gran repercusión. Recordarle también a nuestras audiencias que cuando se habla de Iberoamérica, hablamos de todos los países de América Latina y también de los países de la península ibérica. España, Portugal y Andorra. Exactamente. Que eso es lo que precisamente articula la comunidad iberoamericana, ¿no? Porque de pronto estos conceptos de Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, no se entienden a plenitud, ¿no? Claro, claro. Es bien importante porque este entendimiento, este diálogo iberoamericano siempre enriquece porque al final del día tenemos una puerta de entrada a Europa que es España y Portugal y España y Portugal una puerta de entrada a América Latina a través de todos nuestros países, desde México hasta Argentina. Maestra Patricia Aldana, ¿cuál ha sido el principal aporte de entre todos los aportes relevantes de la OEI en México que podemos considerar que sea un aporte, una contribución de gran calado, de gran importancia, de gran relevancia y que podamos decir la OEI ha tenido esta contribución especial para México, para América Latina en el ámbito de educación, más allá de todo el trabajo cotidiano que realizan de compartir experiencias exitosas y brindar asistencia técnica, articular proyectos, etcétera? Sí, yo creo, y como bien lo dijiste ahorita, que me parece que es muy importante la asistencia técnica que hemos venido desarrollando a lo largo de este tiempo con todos los expertos que vamos sumando tanto de casa de la organización como también expertos externos que se han venido sumando para poder colaborar en los diferentes proyectos de la organización. Yo creo que, por ejemplo, en estos últimos años hemos podido apoyar y contribuir a las acciones que han venido desarrollando en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, en este proyecto que te mencionaba hace un momento sobre el modelo educativo SER, que finalmente contribuye en estos objetivos que tenía la Secretaría de Educación Pública para poder implementar algún programa específico en temas de habilidades socioemocionales. Una contribución que tuvimos a nivel regional que me parece que fue muy importante también fue que cuando empezó la pandemia, lo que nos dimos a la tarea en todos los países fue de hacer un repositorio de todos los materiales que había a disposición, materiales gratuitos para ponerlos a disposición de todos los países. Empezamos a recabar en todos lados, y de hecho ahí está ahorita en una plataforma que tenemos en la organización, todos los materiales pedagógicos, educativos, y bueno, además de eso también todos los informes que hemos podido sacar en la organización que están a disposición, nuestra revista iberoamericana de educación, tenemos una revista de ciencia, tecnología, sociedad e innovación también que da cuenta de la investigación que se ha venido haciendo y el desarrollo de las temáticas. Yo creo que lo que suma es poder trabajar en línea y en consonancia con todo lo que viene trabajando en los países de la región. Yo creo que esa ha sido la gran contribución que hemos tenido en determinar cuáles son esas necesidades específicas, porque nosotros lo que hacemos es trajes a la medida, buscar la manera en que lo que se necesita es lo que nosotros podamos construir para cada uno de los gobiernos. Entonces, siempre alineada la OEI con esa misión de organismo internacional intergubernamental, que es precisamente su tarea de trabajar de la mano de los gobiernos, de todos los gobiernos de toda Iberoamérica. Exactamente. Maestra Patricia Aldana, representante permanente de la OEI en México, muchísimas gracias por esta conversación en Entre Líneas en la televisión del ILSE. Al contrario, muchas gracias a ti y pues saludo con mucho gusto a tu audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Amigas y amigos, esto fue otro encuentro aquí en Entre Líneas. Recuerden que transmitimos por la barra internacional del ILSE del Canal 22, por Espacio Universitario Canal 15, Canal Iberoamericano Canal 18, Radio ILSE y en todas nuestras redes sociales. Los invitamos a una nueva emisión en Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Os hinabí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.